Y que onda amigos de YouTube, miren que estamos jugando ahorita Estamos jugando Unklet, a la nueva versión de Unklet de la beta que podemos sacar Que es la 0.0.5 Y bueno pues ya la tenemos aquí, me la paso un brother que me hace favor de pasármela Que se llama Mario, ahí del grupo de Retraerers Muchas gracias brother, le doy una Y bueno pues estaba abriendo el juego y la verdad es que mejoraron algunas cosillas Me dieron esta mini blunda regalo Y pues esta excelente Mejoraron algunas cosas de los iconos Y todo eso, ya se quería agregar otras armas Poquitas pero agregaron más Me dieron dinero Que me regalo por haber actualizado la semana Y pues bueno, estoy viendo una cosa que me ha ganado la gran y el dinero Y pues me acaban de salvar cuando me dieron esta arma La verdad es que se los agradezco mucho, mucho Y bueno como pueden ver ya cambiaron estas partes donde carga, cambiaron muchas cosas Nada más que creo que la energía se baja más rápido Pero como pueden ver ya cambiaron los diseños Ahora cuando hay un jefe o algo que cambie Aquí arriba te lo ponen Y pues miren Aquí están Esta es la que me dieron Solo que no se porque dice 5 minutos Que solo la puedo usar en ese tiempo O no se Pero bueno vamos a Mientras esta misión que no En esta misión me fue muy mal Pues voy a pasarla rápido con esta arma Antes de que tal si me quitan la La mini gun o alguna cosa Mejor la voy a pasar Entonces pues Este Para descargar la nueva versión Se van a tener que descargar una pk Que es como una play store Pero con cosas gratis Y ahí se la van a poder bajar la nueva versión Se llama AppBN A-W-P-B-N La van a abrir Y van a buscar un killer Van a descargar la versión La 0.0.5 Y ya van a poder bajar esta versión Disculpen si se ven esos colores raros Pues que como les digo Es como es beta Tiene algunos errores Vamos a chingar a este güey Corre, 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 corre Ay, no alcancé a agarrar las cosas Bueno, no me faltó una de vida Pero bueno, ya la pasamos con las tres Este Con las tres, este Creo que con las tres estrellas Así es, amigos Ya la pasamos Ok, muy bien Vamos a pasar esta otra Antes de que Pues si nos pique mi lado O algo así No, hombre Disfrutarla mientras podamos ¿No? Y bueno, este Pues este Veamos que sigue Que es que mejoran Después Que meten Que cosas Y todo eso ¿No? Esperemos que se agreguen El modo multijugador Para poder jugar con ustedes Hacer gameplays Y todo eso Todo eso que les gusta Eso que les gusta Nenas Yo lo que no sé Por qué no dispara automáticamente Ya no No me lo puede dejar Automáticamente esto Pero si no me acomodo mucho Que digamos Nos falta uno con explosivo Que pinche robo Siempre me pasa esto Y bueno Creo que mejoraron Un poco el rendimiento Porque me anda el juego Un poco mejor Que la versión anterior Pero bueno Será esperar A ver Que más nos trae ¿No? No puede ser No le di Que estúpido Que estúpido La verdad Ya llegamos Ya me cargó La verdad Que tonto La verdad Lo tuve como Dos veces de oportunidad Y no le di Pero bueno Ahí como pueden ver Ya cambiaron Todo Cambiaron muchas cosas La verdad Es que se ve mejor Aunque extraño La otra versión Lo voy a extrañar Y bueno De volada Junté dinero De dos mil Que tenía Ya tengo siete mil Vamos a No Esta cosa no Así vámonos Vamos a usar Lo que tengamos Vamos a usar La La minigun Antes de que No la quiten Antes de que No la quiten ¿Por qué? Pues porque No se puede Mijo Las cosas Han cambiado Pero Pero es que yo Yo quería Sal a mi Ninguna Tiempo No cabrón Tienes que comprarla ¿Pero por qué? Porque nada En esta vida Es gratis A ver cabrón Disparo automáticamente ¿Por qué no Disparo automáticamente? Headshot Headshot Muy bien Se ve más chida Esta minigun Con su mira Y todo Aunque Con la misma Nada más la mira Pero como Te cargas a los zombies Es súper Rapidísimo Podrá dar una patada No creo que pueda dar una patada Teniendo esta cosa en las manos Pero claro Tentado Si se puede Está muy fuerte Y se agarra Este huella me dejó Yo volteo tantito Y ese huella se había ido Bien 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 Pregón Adiós Y ya ¿Eso fue todo? No Pues sí Misiones larguísimas Súper difíciles Pero bueno Yo no me complazco Con nada Está muy difícil El juego Porque estaba muy difícil Porque estaba muy fácil Y porque estaba muy fácil Pero bueno Creo que ya nos quitaron La minigun Sí Ya no la quitaron Ya no la quitaron Pero bueno Al menos pude pasar Algunas misiones No hay aventajas Me voy a tener que mejorar Algunas cosas No sé ya No lo voy a mejorar Esta sería la única Que valdría la pena Mejorar Porque la voy a estar usando Pero Sí, mira Ya me la quitaré Qué mala onda ¿Eh? Try my luck Try my luck Ah, te salen estas cajas Que agregaron Cada 23 horas O cada día Diario Te van a dar una caja Con tres regalos Y bueno Ya puede ser dinero Pueden ser Este Gadgets Lo que serían Los multi buckets Los painkillers Que serían Los medical kit Este La adrenalina O a mí me dieron La minigun Por cinco minutos Y así lo puedes hacer Puedes ver un video De publicidad Y te dan dinero Pero bueno No te dan nada Te dan como 50 pesos Bueno, 50 dólares Poniendo la moneda Del juego ¿No? Que no Que no es nada O puedes gastar Tu orito Que cuesta un pedillo Conseguirlo Para que te den Una pinche porquería ¿No? Pero bueno Este Pues es un review Corto De lo que es La nueva versión Aquí pueden ver 0.0.5 0.5 Y pues Yo la veo Estéticamente Mejor En cuanto a esto Pero bueno El juego Sigue igual El juego Sigue igual Vamos a pelear Contra esto Papi Ripi Que siempre No se cuantas veces He repetido Esta pinche misión Pero No se Me gusta mucho Esta misión No se Como estamos De frente a frente Solitos Con este pendejo Lo podemos matar Está chido Está bueno Y disfruto Matarlo La verdad Voy a ver Si puedo matarlo A puras patadas A pura patada ¿Ustedes que dicen? ¿Lograré Poder matarlo A pura patada? Pues veanlo En el próximo capítulo En este canal Y a esta misma hora Nada más cierto Pues ya vamos a ver Ole Pinche maricón Córrale Yo soy macho Yo me quedo Contigo Vamos a pelear Contra la mezcla Del De los Del Pinche zombies De Death Trigger Es una pinche mezcla Este wey Del pinche primero Con el otro pendejo El que tiene el casco Ah miren Se va recargando la vida Que chingón Epa miren Se va Se va subiendo la vida Como en Death Trigger 1 La verdad es que No hombre Felicidades La neta Se la reparon Esto Esto si está muy chido Y en la otra versión Pues no estaba Pero si le pensaron Porque pinches Medical Kids Cuestan un chingo Y pues al menos De que alguna forma Fácil De tener vida Otra vez Y se recarga Sola Miren Que bueno La verdad Que bueno Que le pensaron Porque no somos Puchos Y pues ahí está Nos lo chingamos A pura patada Ahí está Papi Ahí está Y bueno Creo que ya se me acabó Mi energía Creo que ya Se acabó Ya se acabó Voy a tener que esperar Para que se me retargue Esa rayita Pero bueno Ya no tarda tanto Antes si tardaba un buen Y pues bueno Eso ha sido todo Mira no se tardó Nada Mi arma En mejorar Que buena actualización La verdad Esperemos que siga mejorando Y que no empeore nada Y pues Que les haya gustado El video Dejen su like Suscríbanse Para más Si quisieran Que suba videos De algún juego O si no Pues Ni pedo Hagan lo que su chinga Más se les dé A lo mejor Puedo mejor Estoy viendo Que puedes mejorar Ya más las armas Pero Bueno Estos ya llegaron Al máximo Pero bueno Habrá que ver Pues nos estamos viendo Chavos Adiós 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 Adiós